El abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez afirma que a su cliente, el líder de autodefensas y policía rural, Seme y Verdía, no se le puede fincar cargos por portar arma prohibida cuando hay pruebas suficientes de que el arma se la proporcionó el mismo gobierno que le dio acreditación como policía. Sobre todo de la portación del arma que él acepta, que es un arma, un fusil AR-15, que es un arma de cargo, que la Secretaría de Seguridad Pública le entregó para hacer sus funciones. Por ahí hay recibos de nómina, incluso se presentó el alta Seme como policía en el gobierno de Michoacán a partir del 1 de abril del 2015. Sin embargo, reveló que se le instruyen otros dos procesos por extorsión y delincuencia organizada, de los que recién informó la PGR. Le notificaron, estando en los separos de la PGR, dos averiguaciones, la integración de dos averiguaciones, una por extorsión, la PGR las está integrando, una en Uruapan y otra en Lázaro Cárdenas, por delincuencia organizada en su modalidad de secuestro. Estamos tratando de atenderlas. La situación legal del ahora detenido líder de autodefensas de Aquila será definida el próximo martes por la acusación de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, por lo que su defensa recaba pruebas para obtener su libertad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.